¿Como esta ella? Bueno, vamos a ver Bueno, esta muy bien, se va a poner bien chico ¿Quieres jugar en escondite conmigo? No, jodete He matado peones parguelas que tu durante la guerra Os vi en una visión Porque soy una teleputa Ese es el Kiko de Yoto que vacío la liga de Pokémon ¡Hey, es el! El que se tiró a mi Dunsparse ¡Cogedlo! Por favor, no me hagas daño Tío, que me dejes ya en paz Chao, chao, besito mandarina Chico, ¿te parezco un entrenador normal? Pues no, soy el número uno del Team Rocket y de España ¡Te voy a joder vivo! ¡Estás jodido! ¡Ah, mierda! Si eres capaz de derretarnos a nosotros seis, ganarás un premio fabuloso Joder, se la estabas chupando ¡Qué fastidio! ¡Mirad el pedacito de mierda que hemos atrapado hoy, chicos! No pienses que te vamos a tratar amablemente ¡Zorra de Yoto! ¡Esto es tuyo! Esto es tuyo Soy Jesucristo, toma esto ¡No es esto genial! ¡Solo se permiten chicas en este gimnasio! No malpeseis, es terapéutica Toma Ya no sé ni por qué hago esto Deberías darte la vuelta, chaval ¡Eh, tú! ¿Te gusta lo que ves? ¡Me gusta las pollas y no me cabe más! ¿Por qué? Todos ellos han sido olvidados Bueno, al igual que olvidaron los primeros juegos ¡Puto gordo! ¡Muévete! ¡Tengo una polla dura como una roca! Quizás debería querer a mis Pokémon Cosa que no hizo mi padre conmigo ¡Puta! Antes era el rival de Red ¡Pero ahora lo seré de ti! ¡Oro! ¡Bueno, caracol pirómano! ¡Quémalo todo! ¿Crees que tienes lo que hace falta para vencerme, chicos de Yoto? ¡Esto es peor que la vez que Red mató a mi Raticate! ¡Oro! El juego no ha terminado Deberías ir al monte plateado A veces pienso que mi hijo está muerto No me diga No me diga Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido una tontería Pero... Tú pareces fuerte Punto, punto, punto ¡Tu puta madre! No me digas No me digas No me digas Tienes que seguir adelante No puedes ser un campeón de la liga Pokémon sin saber usar, restaurar, todito, todito, todito ¿Es verdad? ¡Ey, carapolla! ¡Te vas a cagar! Deberías llamar a tu madre de vez en cuando ¡Ah! Hey, ¿estás bien? Pareces distraído Nada, es solo que he tenido ese sueño otra vez Chicos, muchas gracias por ver el vídeo Y muchas gracias a Mati por dejarnos doblar esta parodia ¡Adiós! ¡Oh, yeah! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!